Miurka siempre brillando y hoy brilló aquí en Sal del Sol y también en Sal del Sol tenemos a mi chef, que siempre brilló. Ese es Ingrid Ramos. ¡Eso, conmigo! ¡Chef, chef, 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 chef! Y dos invitados de lujo. Exacto. Gracias, gracias, Juan. Con millones profesionales. ¡Oh, Dios mío! Que les encanta. A desayunar. Soy lista. Oigan, digo que hay que cerrar la semana con broche de... Oro. Y entonces vamos a hacer tacos de cochinita pibil. Normalmente en la cocina de Sal del Sol en vivo hemos aprendido ya a hacer cochinita casera rápido y en casa porque pib es el nombre bajo tierra que se acostumbra en la técnica de cocción, por eso se llama pibil. ¡Órale! Por el pib. Pero hoy vamos a aprender a hacer esa cebollita que queremos siempre y luego no nos da tiempo el paso a paso. Exacto. Las rositas esas que tienen mucho sabor, ¿verdad, chef? Exacto. Con habanero. Con habanero. Exacto. Entonces, bueno, manos a la obra. Juanito, para nada más también complementar esta receta, tengo acá recado rojo. Va. Tengo salecita y vamos a irlo disolviendo, pero a ver. Necesitamos manos mágicas para exprimir las naranjas. ¡De lindita! ¡Ya le gustó quitarse el saco! ¡Ya me estoy acostumbrando a quitar el saco! ¡Ahora sí! Arturo, ya nos está soltando una. ¿Ya escuchaste? ¡Sí! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Ok. Pero exprimir así nada más exprimir, ¿no? Exacto. A mano santa hay que exprimirla y aquí para que no se rellen los huesos. ¡Ah, perfecto! Entonces vamos a irnos paso a paso. Normalmente cuando ocupo este tipo de aceite, siempre acuérdense las especias, muy importante para que se vengan. Y esta receta normalmente lleva quito y orégano. Ya no la voy a ocupar porque aquí lo trae todo. ¡Qué rico! Entonces, te puedo decir que están en 20 minutos en casa, Juanito. Va, 20 minutitos. 20 minutos ese morado prendido y curtido. Entonces vamos a agregar de golpe. Exacto. Media luna. Va, perfecto. Y ya que están en media luna, ¿cómo van esos brazos? Digo, esas naranjas. Las naranjas exprimidas, los brazos. Ahí van, ¿eh? Oye, fuerza, ¿eh? Esto es también para hacer ejercicio en casa, ¿eh? Te digo, te digo, por eso los cheques están todos fuertes. Es verdad. Exacto. Las cebollas van a obtener calor. Exacto. Las cebollitas, Juanito, van a obtener calor. Le vamos a agregar también de golpe el habanero. ¿Me ayuda si le ponemos pimienta? ¿Cómo calculas el habanero, no? Porque le echaste sin miedo. Sí, mira, serían como de, por una cebollita, yo le pongo para que no enchile la boca y sea sutil, serían dos habaneros. Aquí enfrente nos están dando ya las respuestas y serían dos. Bien. Le vamos, ¿me agregas, me pasas tantita sal, si fueras tan amable? Sal. Gracias. Vámonos. Y le vamos a poner sal. Sin miedo, sin miedo. La van a sacar del fuego. Voy a recapitular. Sí. Ponen con calor la cebolla. Ok. Ponen el habanero. Van a poner la naranja santa. ¿Será santa? Sí. No le pongas todo, no todo, no todo. Ok. Sí, para mí es santa. Sí, pero para el recadito hay que... ¿Y para ti será santo? Y santo, un santo día. Es viernes santo, ¿no? Es viernes santo. Pero como no estamos aquí en Mérida y no tenemos la naranja agria... ¿No estamos en Mérida? No estamos en Mérida. ¿Cómo que no? Amo Mérida. Entonces, hay que hacer las cosas que sucedan en casa. Perfecto. Vinagre blanco para que hagamos esta acidez. Sí. Lo van a tapar y aunque no lo crean, lo tapan, lo sacan del fuego 20 minutos y tienen esta cebolla. Así de rápido, chef. Así de rápido. Entonces, imagínense el sabor. Orégano, Juanito. Orégano. Tienen aceitito, vinagre. Entonces, yo lo único que les digo es, ¿cuántos tacos de cochinita para llevar con cebolla? Tres. Tres nada más. Sí, tres. Tres. Aquí damos. Tres nada más. Y si hay duda, pueden poner en las redes sociales de YouTube o de Salel Sol, cochinita pibil Ingrid Ramos y ahí ya pasa toda la cochinita pibil. Perfecto. Para hacerlo en casa entonces este fin de semana. Para hacerlo en casa. Pero ya no cebollas. Mira, yo digo que lo probemos los tres. Va. Vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. Y justo hay tres saquitos. Justo, justo. Con su cebollita deliciosa. Disfrútenlo en casa y nos vemos el lunes en vivo. Oye, Roger, excelente cocinero. Gracias. Gracias, Juanito. A ustedes.